Oye, este colmo viene con la mano arriba Oye, que comienza la fiesta Jump, jump, dale pa' arriba Jump, jump, open town Jump, jump, dale pa' arriba Jump, jump, óyeme bien Jump, jump, dale pa' arriba Jump, jump, open town Jump, jump, dale pa' arriba Que no pare la música de sonar Y que empiece el ritmo para danzar Que el maestro se quiere manifestar Cuantos están ready para empezar Seguiremos gozándonos sin parar Pues llegamos aquí para acelerar Ya estamos preparados para cantar Por si acaso usted se quiere quedar Cuando empiece el beat va a mostrar Y con voz de Google va a gritar Si tiene ese instrumento empieza a tocar Con las manos arriba para empezar Que se vaya el que no quiera continuar Que se quede el que quiera disfrutar Porque en esto apenas va a comenzar Y es que ya viene el fuego que va a quemar No llamelo bombero Porque lo que quiero es sentir su presencia En mi cuerpo entero Si tengo su fuego que no se me mero Porque su presencia es lo que yo prefiero Escucha lo que traje Te traigo sabor y así que no te rajes Te traigo la rumba y un nuevo mensaje Si yo puedo hacer lo que no se me mero Si yo puedo hacer lo tu puedes también Levanta las manos y mueve los pies Siente como quema dentro de tu ser No hay lugar para tristezas contener Si yo puedo hacer lo tu puedes también Levanta las manos y mueve los pies Siente como quema dentro de tu ser No hay lugar para tristezas Dice Pocky Metiéndole sin pena Escucha como suena Vengo con el swing que rompe las cadenas Díselo a tu nene Díselo a tu nena Pues lo que te traigo es música buena Que el diablo y todo trata pero no nunca zumba Ganamos terreno y nadie nos tumba Llegamos aquí para formar la rumba Siente la bocina como te retumba Óyeme bien Sube tu radio y escucha mi música en el vecindario Lo que trae crema pa' todos los barrios Y no hacemos caso a los comentarios Porque estamos firmes y estamos gozando No importa que el mundo que esté criticando Se pasan hablando, se pasan tirando Pero con Jesús lo que estamos gozando Si yo puedo hacerlo tu puedes también Levanta las manos y mueve los pies Siente como quema dentro de tu ser No hay lugar para tristezas con que lees Si yo puedo hacerlo tu puedes también Levanta las manos y mueve los pies Siente como quema dentro de tu ser No hay lugar para tristezas con que lees Oye con la mano arriba La gente de Estocolmo One, two, que comience la fiesta ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Gracias!